Para las autoridades actuales no los han atendido y nos hemos comprometido a gestionar, a realizar una gestión seria, firme, que en definitiva logre los problemas más sentidos o solución. Y venimos contentos porque nos han recibido muy bien, muy bien, no esperábamos esa respuesta y creo que esto nos indica que el PRI está cansado de los mismos candidatos. ¿Cuáles son las demandas que te han planteado en este recorrido? Bien, pues las demandas que la autoridad municipal está obligada a hacer, como es el pavimento, el agua, los arroyos, que cuando llueve la gente lo único que hace es que se persina y se encomienda a Dios que no le vaya a pasar nada. Y también los problemas de la seguridad, que tiene mucho que ver con los delitos del fuero común, que no están atendidos. Hay denuncias pero no hay actividad de la Procuración de Justicia. Y yo creo que eso hace que la gente voltee a vernos, nos ve unas personas serias con propuesta y nos ve una persona que sabe trabajar y que sabe gestionar. Y eso es lo que Jesús Limón les va a ofrecer y les va a ofrecer trabajo. ¿Observamos en este sector que ha aumentado la civilidad política? Hace apenas dos o tres elecciones era casi imposible que un candidato panista pudiera transitar libremente por estas calles de la colonia Independencia. Sí, así es, efectivamente pues era intransitable. Yo creo que la gente tiene claro de que más que una ideología debe ser un candidato y debe ser sobre todo el funcionario que logre resolver los problemas. La gente está cansada de lo mismo, está cansada de las promesas incumplidas y pues eso nos ha dado la pauta para venir a saludarlos y a ponernos a las órdenes. Chuy, ahora en la campaña uno de los oponentes políticos pues se refiere a Jesús Limón como un expriista y lo califica además como traidor. ¿Cómo tomaste este tipo de aceleración? Bueno, dicen que las palabras se toman de quien proviene. Quien me conoció en el PRI sabe que soy una persona leal, que soy una persona trabajadora y bueno, yo creo que deberían de primeramente preguntarle a quienes aspiraban legítimamente a ser los candidatos del PRI por este distrito si les dieron la oportunidad, si realmente no traicionaron el lema que tiene el PRI de Justicia Social y Democracia. Ver realmente si quien me está acusando de traidor ha dado cumplimiento con lealtad a los principios de democracia del PRI.